No pasamos por el río, Alaida. Sí, lo sé. Al menos podemos seguir su curso. Tardaremos un poco más, pero nos llevará de vuelta a la civilización. ¡Sara! ¡Eh! Cuidado, oye. Apártate de ahí, venga. ¿Qué es eso? Madre mía. Venga, olvídate, vamos. ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te refieres? No íbamos en esa dirección. Sí que íbamos. Claro que no. Hace dos minutos íbamos hacia allí. Y ahora me llevas por el camino del que venimos. No, Sara. Seguimos el curso del río, ¿recuerdas? Pero no montaña arriba. Hacia abajo. El agua corre hacia abajo. ¿Lo ves?